¡Hola! ¡Buenas a todos! Soy RedDracoy y nos vemos a Crash The Wall. Vamos con el capítulo de hoy que, bueno, en el capítulo de hoy vamos a dejar descansar un poco a los enanos antes de ir a pegarnos con la gente que queda. Aparte, es interesante que se vayan pegando poquito a poco con algún bicho por ahí, como por ejemplo este. Simplemente por el hecho de que, la verdad es que claro, al empezar a jugar sin tener muchos conocimientos del juego, no me di cuenta... Bueno, iban todos, ¡ojo! Ahora sí que iban todos, después de la liada que me hicieron en la partida de la última, vamos. Ahora por matar a un zombie iban todos. Normalmente esto no lo hacían. Iba el que estaba más cerca o los dos que estaban más cerca y ya está, pero bueno. Bueno, pues eso, vamos a dejarlos descansar un poco, lo que decía, porque empezar a jugar cuando no tienes conocimientos del juego, pues en realidad hemos hecho algo mal desde el inicio, que es que esto ya es recomendación ahora para todo el mundo. Claro, yo no sabía bien lo de las habilidades. Entonces, por ejemplo, este tenemos aquí, que sea molinero, pescador y nadador. Esto es absurdo total, ¿vale? O sea, no nos vale para nada. Básicamente lo que tenemos que hacer es, mi recomendación es, ya desde un inicio, si tenemos libros, ¿vale? Libros para poder asignar, ponerle, pues por ejemplo, a melee, ya para que tengan a melee o arquero o mago, ¿vale? Pero ya nada más empezar, o sea, nada más tengas el enano, comprarte un librito de estés y ponerle sobre eso, porque ir matando animales, ir golpeando zombies, según nos van viniendo leadas y todo eso, nos va a ir subiendo en la estadística. Entonces, según me ha comentado mi colega Simpson, según más tengan nivel, ¿vale? Por ejemplo, de espadachín o de arquero o de lo que sea, van a escaparse antes de un combate, pues por miedo o porque van a aguantar más peleándose teniendo poca vida. A lo mejor uno con dos corazones de vida siendo espadachín a un nivel muy bajo, pues ya se va, ¿vale? O sea, ya se va corriendo. Entonces, tenemos que tener esto desde un inicio para que poco a poco vayan subiendo. Además de las liadas que yo he tenido por el camino, que se me han muerto bastantes enanos, pero es lo que tiene, ¿no? Grabar y ir conociendo el juego. Entonces, pues mi recomendación es esa, que siempre, pues por ejemplo, os acordáis que en el último día, después de que se me muriera bastante gente, pegándonos por conseguir una de las partes del portal, he avanzado un par de minutos por mi cuenta, me he pegado contra una oleada, y que bueno, ha sido bastante fácil de matar, y me han salido tres enanos más uno nuevo porque he subido al nivel 11, ¿vale? Entonces, por lo dicho. Estes últimos que ya tengo, pues ya les he pillado un libro. No tengo mucha pasta porque prácticamente me la he gastado toda. Entonces ahora, pues he comprado unos libros y les he puesto pues arquero y dos de espadachín, por ejemplo. Este, pues por ejemplo, no podemos hacer nada, pues por lo mismo. Porque tenemos aquí minero, pescador, y esto tenemos que gestionarlo bien, pero mi recomendación es que siempre, siempre, siempre una de esas habilidades sea de combate, ya sea arquero, mago o espadachín, ¿vale? Porque por ejemplo, yo digo, bueno, pues a lo mejor si le doy a prender esto, me quita la última, la de pescador. Pues no, ya veis aquí que me salta un aviso de que no puedo añadir ninguna de estas habilidades. ¿Vale? Y nada, lo que vamos a hacer hoy, entonces, aparte de eso, dejaros descansar porque se viene aquí abajo. ¿Dónde vas? ¿Qué hay aquí abajo? ¿Qué... una flecha, tú? Hay una flecha ahí y creo que va a venir a por eso. Bueno, ya que estás aquí, pues cógete estos cristales. Vale, que yo creo que para los portales los vamos a necesitar. No estoy seguro 100% de cómo va a ser el asunto, pero bueno. Mira, acaba de bajar aquí cerca, pues ya le voy a decir que me coja también esta zona de plata. Y además, a ver, vamos a ver, aquí hay acceso, ¿verdad? Eh, os comenté que tenía localizados, son 5 las partes del portal, entonces. Teníamos localizada esta de aquí, que matamos a uno. Luego, a ver, que encuentre los demás. Este de aquí, que sería el segundo. El tercero de aquí. Y, eh, el cuarto, que está ya directamente en lo que es el portal. Y ahí pone que tenemos, pues eso, que tenemos 5 partes. Bueno, pues me falta uno. Entonces, tiene que estar en algún lado que no haya registrado. Eh, pienso que o puede estar aquí en esta zona, que está bastante oscura y no la he visto bien. O, eh, por aquí. En esta zona de aquí, que ya estamos cerca del mar. Pero no sé por qué me da que va a estar aquí, en esta zona intermedia. Como que falla algo, ¿no? Aquí, ¿no? Como que tenemos, seguramente, aquí hay un espacio en el que falta algún monstruito de este. Hay un espacio demasiado grande entre unos y otros. Así que tiene toda la pinta de que va a ser ahí. Bueno, vamos a ir viendo también, como es un día de descanso. Tenemos que subir cosas, que ya estamos a punto de subir todo. Por ejemplo, mitril no tengo. O sea, solo tengo un lingote. Y ya veo que me pide para un portal un lingote de mitril. Y estos de armaduras de mitril. O sea, va a ser imposible hacer ninguna, me da a mí. Porque no he encontrado ninguna, al menos en este mapa. De momento no he visto nada. Pero de oro es posible que podamos hacer alguna parte. Alguna parte para algún enano. Bueno, tenemos que subir un poquito también, por ejemplo, en armamento experto. Tendríamos que subir esto, por ejemplo, de decoración. Ya sería lo de menos, pero bueno, deberíamos también de hacerlo. Pero bueno, el día de hoy, pues yo creo que vamos a intentar... Lo que pasa es que esta zona de aquí seguramente necesitemos un montonazo de acero que seguro que no tenemos. Lo de... Esto de alquimia avanzada voy a intentar hacerlo. Lo voy a hacer a base de bolas de fuego de elixir. Como el elixir, ¿vale? Lo he estado probando ahora en esta última oleada, que ha sido una oleada tranquilita. Entonces, tenía al mago controlado. Le daba la poción y él tiraba una bola de fuego. En vez de usar nosotros lo que viene siendo esto, la bola de fuego. Por 5 de mana, pues le damos uno de elixir y él la usa. Es un tiro, ¿vale? Pero es igual que la misma bola de fuego. Entonces, venga, vamos a empezar a craftear, por ejemplo, eso. Debería de estar... A ver, ¿dónde estaría esto? Aquí. Vale, a ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos un poco de baba. Que no tenemos mucha. Cerebro de zombie. Botellas que tengo unas cuantas que he puesto a hacer ahora antes de empezar a grabar. Y de éste es cristales, ¿vale? Entonces vamos a hacer... Pues supongo que... Le voy a dar... Le doy hasta que acabemos la barra. A lo mejor va a ser mucho esto, ¿eh? 18 bolas de fuego. Es que estoy gastando mucha historia de ésta. A ver, vamos a hacer algo extra además de ésto. Vamos a hacer algo más con que podíamos subir. Tirando de ésto. Tirando una explosión. O el magic colette. También lo podríamos usar. Bueno, me voy a gestionar el magic colette éste. Todo esto aquí no tengo nada para comer. Vamos a ponerle algo. Vamos a ponerle unos tés. Los tés ya sabéis que... No le dan comida. Simplemente le dan... Velocidad. O sea, de repente van todos envenenados. Bueno, he tenido que poner aquí una cama. Porque arriba ya no me quedaba sitio. Y tengo un enano extra. Así que... Pues he puesto... He empezado a poner aquí en ésta zona. Otra vez. Como al principio. ¿Tú eres alquimista o algo? Porque vas un poquito lento, eh. Vas a tener que hacer 18 o vas a hacerlo... Muy, muy lento me da a mí. ¿Por qué está...? Bueno, está bajando porque les pedí lo de la plata, ¿verdad? Sí. Vale. Pues ya que estáis, vais para ahí. Y que se vengan ya para aquí. Aquí. Y a esta zona de aquí. Les voy a tirar un portal. Aquí en esta zona. Y que me peleen lo que viene siendo esto. Aquí que no se me quede ningún hueco... Como para que puedan ir para ahí pegarse. ¿Vale? Y... Pues voy a abrir hueco por aquí. Porque yo creo que tiene toda la pinta de que debería de estar aquí el que nos falta. ¿Vale? Vamos a poner una antorcha también. Una antorchilla por ahí. Vale. Ya de paso que están... Esto espero que no sea hueco. No me fío, así que no le voy a dar. Tiene toda la pinta de que no. Y están como muy directamente ahí. Y son capaces de bajar y suicidarse ellos solos tranquilamente. Son así. Este... Los enanos este son así. De... Muy de suicidarse. Vale. Vale. Tenemos lo de los elixir. Mirad este como va todo envenenado. Se nota que se ha tomado un té. Debería... Un té digo yo que debería de tranquilizar, ¿no? Bueno, pues este va todo empepinado. A ver... Ah, iba a gestionar lo de... La bola de esta de recolectar, ¿no? ¿Dónde está esto? Magic Collect. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, espera. Un momento. Quiero ver... No ponía ninguna especificación más clara, ¿no? Vale. Dice que recolecta los recursos que tenga más cerca. Entonces, vamos a ver. Pues por ejemplo, ya que tenéis esto aquí... Bueno, les voy a decir que me sigan haciendo toda esta zona de aquí y dentro de un rato lo tiro. Cuando ya no den un poquito abasto, pues... Este lo dejo ahí porque... Mirad, aquí hay zona de agua. Esto en realidad parece hueco, ¿verdad? A ver. Sí, esto es hueco. Esto... Vamos a cancelarlo. Eh... Antorcha por aquí. Y voy a ponerle unos andamios aquí. Para que no se me suiciden. Uy. Esto ha caído muy abajo. Bueno, si quieren que pegue unos saltitos por ahí. A ver, ¿puedes poner más o no? Puedes poner aquí una antorcha, por ejemplo. Es que no veo lo que hay aquí. Y quiero que vayan por ahí. Y si no, pues nada. Que me hagan un agujero por aquí abajo y ya está. Vamos a quitar estas dos. Voy a pedirle que me quiten ahí esa plata. Este les tengo... Tengo dos arqueros ahora. Les tengo de momento lo que es lo básico, ¿vale? Para atacar las flechas básicas. Las otras, todas las flechas de plata que tenía y de fuego, las gasto todas en el ataque que hicimos contra el tío ese. Vamos a coger el libro este, que es de escalada. No es que me interese para mucho, pero bueno. Vale, un poquito por aquí también. Vale, aquí tenemos plata. Vale, esto lo voy a quitar aquí también. Esta antorcha también le voy a poner una por aquí. Es que no veo un pimiento aquí, ¿eh? Voy a tener que usar la movida esta de iluminar. El hechizo de iluminar. Así acabo antes. A ver, vamos a ver... Debería tener uno. Magic light. Vale, vamos a coger esto. Ponerlo ahí. Cuesta uno. Y... Vale. Bueno, de momento aquí no están. Vamos a quitar esto también. Vamos a recoger el oro. Voy a ir poniendo cosillas de estas por aquí para que quede todo iluminado. Y que se vea lo que hay. Mirad, yo... Debe de estar... Mirad, aquí hay como una zona construida. Seguro que... Mira, aparte hay como una puerta aquí. Que acabo de abrir. De este tipo de puertas no tengo, creo. Vale. Quitamos esto de ahí. Y... Bueno, pues voy a tirar... Bueno, ya que tengo aquí esto abierto, pues que me quiten ahí. Vamos a poner una cosa de estas para que no se maten. Y que me abran un pelín de hueco por ahí, a ver si se ve algo. Vale, ya no tienen portal, así que vamos a tirarle uno por aquí. Vamos a usar el Magic Collette, a ver qué hace. Uh, ojo, eh. Vale, he conseguido, tirando el Magic Collette, ya he conseguido hacerlo de alquimia avanzada. A todo esto. ¿Habéis visto que pone nueva tecnología de alquimia avanzada? No tengo el parche y lo pone en español. ¿Cómo es posible esto? Vale. Bueno, de todas formas quiero entrar aquí, bueno, para que veáis esto, ¿no? Eh... Es como un círculo. Quizás si hay una zona con muchos recursos... Ojo, mirad, por ejemplo. Cuando os... Vayáis a hacer un ataque... Y a lo mejor os sale mal la cosa. Eh... Normalmente se os muere todo el mundo en la misma zona. Podéis tirar eso para recoger los objetos. Eh... Sin ir a suicidarse. Vale, vamos a ver el árbol de tecnología. Bueno, esto lo tenemos. Entonces supongo que... Vale, Master... Eh... Alquimia... Eh... Master no vamos a tener acceso porque tenemos que hacerlo de la ingeniería. Y tenemos que hacer esto que no tenemos nada de nada hecho. Bueno, vamos a avanzar. Eh... Yo creo que vamos a acabar lo de... Eh... Armamento experto. Y vamos a intentar hacer esto de... De aquí, ¿no? A ver, ¿qué puedo hacer? Es... Silver, Arrow, Silver... Bueno, vamos a intentar hacer alguna espada. De estas. ¿Cuántos de lingotes tengo? Bueno, tengo para unas cuantas. Vale, vamos a hacer uno. Vamos a hacer ya de paso esto de la rueda, por ejemplo, para ir ganando un poquito de terreno en este... Aquí falta algo. Falta algo que no veo. ¿Por qué no me dejas construirlo? A ver, voy a volver a entrar y verlo porque no sé por qué leches no me deja hacerlo. Yo creo que está aquí. Tiene toda la pinta de que está aquí el tío que nos falta. Los hoyomol este los he pescado y nos da simplemente pescado, ¿vale? Pensé que me iba a dar alguna otra opción, pero no. No me da nada de nada diferente. Vale, sigo por aquí un... Un pez daño. Vamos a poner aquí una escalerica. ¿Qué pasa? Pero no puedes saltar. Está siempre como que no tienes camino. No puedes saltar ahí. ¿Comida tienen? Ostras, lo han acabado toda. Madre mía. Y los tés también. Bueno, pues vamos a craftear un poquito de comida también. Vamos a ponerle la cerveza. Bueno, ¿el qué? Espera un segundo. El pan que necesitábamos. ¿Tenemos de esto? Sí. Vale, tenemos de esto con huevos. Un poco de agua. Ah, mira, tenemos mi trilore. Pensaba que no teníamos. Sí, sí tenemos. Vale, vamos a crear un poquito aquí de pan para tener. He gastado todos los huevos que tenía. Voy a pedirles que me vayan a buscar estas dos cosas. Esto por aquí también. Ya que andan por aquí, que hagan algo. Es que no están haciendo nada. No está yendo todo el mundo abajo. No sé por qué. Eso que tienen portal y todo. Vale, aquí hay como una zona escondida, pero no sé si me parece a mí que puede ser que estén ellos o no. Esto que han hecho aquí es un tanto raro. Bueno, que hagan como el acceso por arriba y luego que baje por ahí. No parece que vayamos a tener aquí al tío, pero bueno, es una casita, así que es posible que esté en esta zona de aquí que tendremos que investigar en otro momento. Porque para hoy ya creo que no vamos a llegar. Vamos a seguir carteando, venga. Podemos hacer, por ejemplo, hacer un pico de este de plata. Que no me pide tanto y así ya avanzamos en la rama. Vamos a hacer dos. Bueno, esto sí yo creo que ya lo tendríamos hecho. A ver, ¿por qué no me dejabas avanzar o hacer la historia de las ruedas de los raíles? Es que no lo veo. A ver ahora que lo encuentre. A ver, es esto. Esto, por cierto, es la tercera parte del portal. Me pide, por ejemplo, un lingote de oro, cristal oscuro y también el purple, ¿vale? De todas formas, esto yo no tengo. Creo que no tengo y no sé si hay que hacerlos. La verdad es que no estoy seguro. Bueno, vamos a ver, ¿me dejas hacer ahora esto o qué? Madera. Y iron ore. A ver si es que puse carbón antes. Sí, creo que sí. Vale, vamos a hacer cuatro de estos, por ejemplo. Vamos a hacer el vagón y... No, vamos a hacer los raíles. Necesitamos en su momento, cuando llegué a esa rama, un montón de iron ore, que no tenía en ese momento. Vale, son diez. Bueno, con esto hace bastantes cosas. Vamos a poner, pues, por ejemplo, veinte. Vamos a esperar un poco a que me haga las ruedas. Bueno, este aquí también. A ver, el portal supongo que se les habrá acabado ya, hay que estar atentos. A ver, voy a poner aquí una antorcha. Bueno, en realidad la voy a poner aquí, porque ahora cuando el tío entre aquí dentro, cuando pase por estas zonas de aquí, se van a ir iluminando lo que son las antorchas. Vale, esto me lo tengo que cargar. ¿A dónde vais aquí? ¿Tenéis algo para recoger aquí? Hacer lo que tenéis aquí pensado, ¿no? ¿O qué? Ah, o no llegan. No llegan, creo. Este no lo quito. Creo que quitáis ese es de ahí y este es de ahí arriba. La entrada esta es un poquito absurda. Se ha quedado ahí como atascada. Bueno, a ver, ¿hay alguien trabajando en el tema del nuevo? ¿A ti qué te pasa? Que quieres pelea, el otro quiere pescar, dormir. A ver, panes por aquí. Vale, tenemos esto listo. Más cosas. Bueno, esto en principio cuando lo tenga hecho ya estaría. Vamos a avanzar también un poco en el tema de decoración. Mientras hacen las otras cosas. A ver, espera. Quiero ver exactamente cuáles hay que hacer. Tenemos la pintura. Los relojes. Un pájaro. Vale. Vamos a ver. Vamos a hacerlo del pájaro. No tenemos huevo, así que no podemos hacerlo. Pues vamos a hacer este, por ejemplo. El reloj de cuco. Vale, hacemos dos, por ejemplo. Luego el péndulo. Mucho material. Silver ore gastando en esto. Una tontería que no veas, pero bueno. Vale, otro poco por ahí. ¿Qué más podemos hacer? Lo del pájaro no podíamos. El portarretrato, ¿no? Esto. Vamos a hacer esto. Con clavos. Un poco de tinte. Papel. Tenemos papel. Pues no me acuerdo ni de haberlo hecho. Y los planks también, que le han cambiado el dibujo. Ahora podemos hacer dos. ¿Qué más? Este supongo también. La pintura más o menos pide lo mismo. Un poco de tinte, papel y esto. Vale. Bueno, más o menos para ir subiendo. Voy a ver si encuentro una gallina o algo por ahí. Para que me dé un huevo. Es que ahora es de noche, no se ve un pimiento. Debería haber alguna gallina en algún lado. Aquí tenemos unos cerdos. Vale. Voy a tirar aquí un portal. Vamos a matar a la gallina esta y a los cerdos. Mira, hay una aquí arriba, ¿sabes? Pues venga, te voy a poner ahí un letrerito. Ya llegarán algún día a matarte. Vale, así de... Ya subimos también, acordaros. Subimos un poco la skill de los personajes. De espadas. Todos tienen ahora, menos algunos que tienen tres habilidades y no pueden avanzar. Oye, ¿por qué os pasa a vosotros? ¿Por qué no entráis aquí? Voy a tener que cargarme esto. Quería que se cargaran esto. Pero están aquí media hora en hacer las cosas. No me habrán ido todos allí a atacar. Ahora no me mola nada. Uy, va, que el grito he pegado, macho. Ahora, cada vez que le damos a atacar, antes se hacía de mejor forma. Iban un par de ellos los que más cerca estaban. Cuando estaban en cola de que iban a matar a alguien, iban dos, máximo. Ahora que va todo el equipo. Voy a matar la gallina esta. Vale, a ver. ¿Me han hecho alguna rueda? ¿O todavía estáis en ello? Porque esta aún está haciendo los picos. Vale, está haciendo ahora las ruedas. Vamos a ver si han hecho alguna ya. Vale, creo que si han hecho alguna a lo mejor puedo hacer algo. A ver, ¿dónde estaba esto? ¿El vagón? ¿Tengo dos ruedas? No, todavía no. ¿Y esto puedo hacerlo? Esto sí. Pues voy a hacer esto. Es como para cambiar, ¿vale? El, el, lo que es la dirección del vagón que va, en la dirección que vaya. Vamos a poner un poco de esto. Iron Ore. Vale. Vamos a poner, por ejemplo, tres vagones. Vale, a ver. A ver si me traen lo del huevo. Estos están aquí a su rollo. Vamos a ver que más cosas podemos subir. Vale, esto más o menos está ya casi, casi hecho. Y una vez avancemos aquí, pues bueno, pues pasaríamos ya prácticamente, ya estaríamos a puntito, a puntito de acabar. Yo creo que vamos a hacer un capítulo más, ¿vale? En el que, de relax, del que no nos vamos a pegar. Una vez pasemos de aquí, de armamento experto, para hacer trabajos de oro. Vale, intentar hacer algunas partes de oro para algunos, sobre todo para los que aguantan más. Los que tengamos que tengan de espadachín con mucho más aguante, por ejemplo. Y con que pueda, pues llevar a tres o así de oro, vamos ya, en el siguiente ya iríamos a atacar. Simplemente ya luego serían descansos, que a lo mejor ya lo haría yo por mi cuenta, detrás de cámara. Y, bueno, pues avanzar supongo que también con algún elixir de éste, e ir allá a pegar alguno. Lo demás, pues es un poquito tema decorativo. El warehouse este, no sé exactamente lo que es. No me deja verlo, tendríamos que avanzar. Pero bueno, supongo que el warehouse este, no sé si es algún tipo de taller. Un elevador también, esto está bastante bien. El tema de elevador y los raíles éste, la verdad es que es algo muy interesante a la hora de moverse por el mapa. Me apetece, me apetece verlo eso. A ver, aquí habéis avanzado ya, vale. Quitar esas cosas de ahí, anda. Y quiero ver qué es lo que hay aquí abajo, antes de cerrar el asunto. Vale, ¿quién se están pegando aquí? Está pegando con una araña, ¿y tú dónde estás yendo? Ojo que el tío se vino a buscar eso, ¿sabes? Fue muy bien. Y se va a buscar esto aquí también. Bueno, pues ya que estás... Bueno, es que aquí hay bastante carbón, le podía pedir. Pero en realidad, la verdad es que no... Me lo voy a pedir, ya que andan por aquí, que me recojan estas cosas. Creo que me van a hacer falta. Así que ya que andan por ahí, siempre que veamos alguna de esas, las pillamos. Porque hasta ahora hemos pasado olímpicamente de ellas, ¿vale? Esto aquí también. Corte en eso, mata algún caracol por el camino, si queréis. Vale, el portal este es el de aquí abajo, así que voy a tirar otro. ¿Dónde está? ¿Esto qué es? Esto a lo mejor es... Mira, esto tiene pinta de ser lo del mitril. Voy a tirar aquí un portal. ¿Esto qué leches es también? ¿Una piedra rara? Vale, esto es tema de decoración. Oye, esta zona... Ojito, ¿eh? Buena zona esta para coger cosas. Voy a pedirle que me hagan esta zona aquí, este tramo. Esto nos interesa ahora para el siguiente capítulo. Nos interesa muchísimo. Vale, podemos acabar con alguna rama de crafteo para dejarlo ya para el siguiente en otras ramas diferentes. A ver, vamos a hacer... A ver, vamos a hacer... Aunque sea algún... Alguna cosita más de estas. Antes de cerrar el vídeo. A ver si podemos hacer lo del pájaro. A ver si tenemos un huevo. Vale, ya tenemos huevo. ¿Cuántos tenemos? Cuatro. Vale. Iron Ore. Ay, mira, gastar Iron Ore en esto. Y unos cuantos... Y unos cuantos... Vale, uno de estos... Esto ya me podría subir al tope, porque si no... Esto yo creo que ya lo tenemos cerrado. Vale. ¿Dónde está lo de los raíles? La vagoneta, vale. ¿Todo esto no había pedido ya hacer unas vagonetas? ¿O no he pedido? Yo creo que no. No he pedido. No he pedido porque... Si no, me parecería como que está hecho. Vale. Aunque yo no sé por qué, creo que le he pedido que me... De hacer cuatro. No tengo clavos. Voy a hacer unos cuantos. Vale. Si no, es que estaría en cola. No tendría en cola. Lo que creo que pedí fueron dos de estos. Vamos a ver. A ver, más... Tenemos que poner planks y clavos. Pediré... Para hacer dos ruedas más. Vale. Vamos a ver. Vamos un poco por aquí. Hacemos dos. Y yo creo que ya prácticamente lo tendríamos totalmente hecho. Vamos a comprobar aquí. Esto prácticamente está. Esto yo creo que está. Solo tendríamos que esperar. Ya que estamos, acordaros, que dándole a... Creo que era el F2, ¿verdad? Dándole al F2 y al F3. ¿Puede subir más? No. Se puede subir a un... Un medio más. O sea, a un 1,5. Y a un 2% de velocidad del juego, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, está a dos. En caso de que no tengáis nada que hacer. Solo esperar. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? No, 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 no. Eso no, eso no. Vale, eso que lo tienes ahí. Mira, este... Espérate, a ver. ¿Dónde estoy? No, este era el que ya teníamos. Aquí no me viene ni el Tato. Ahora, creo que en realidad tenía que haber señalado... Sí, ¿tú dónde vas? Pero si lo que quiero es que vayas al otro lado. Que quiero que hagas esto, hombre. Mira, este se entera. Este no se entera de nada. Está duro el tema de los ladrillos estes, ¿eh? Que por encima se ha cancelado. Muy bien. Vale, vamos a ver. Vale, este... Lo de la mina avanzada está hecho. Quiero entrar aquí a ver qué material es este. Está costando, ¿eh? Vale, este es el mitril, claramente. El que tenemos ya. Esta zona de aquí nos viene muy bien. Porque lo que pasa es que para hacer uno de mitril... Una barra de mitril creo que tenemos que tener... No sé si son cuatro de estas cosas. Y ese le está costando la vida. No sé qué será. Diamante. O por decir algo. Y tenemos aquí más. Tenemos aquí muchos más. Pues muy bien, perfecto. Voy a pedir que me ponga aquí, que me cierre esto. Vale, mirad. Tenemos aquí esta cosa. Sale como una especie de diamante. Es una especie de diamante extraño. Voy a tirarle ahí el portal. Esto les está costando la vida. Así que aquí hay que tirar portal, pero bien. Y luego, pues que me hagan esta zona de aquí, ¿no? Antes de... De que se vayan. Pero, bueno. Ya veis lo que les está costando. Vamos a equipar. Porque teníamos algún equipo extra. A ver, teníamos un minero. O deberíamos tener alguno por ahí. Este, por ejemplo. Vamos a ponerle... El mejor pico que tenemos. De esto. Solo tenemos ese, ¿no? Tenemos a este también, pero ya tiene uno. A este también, venga. A este minero. Y a los que no tenga... Vamos a ver si tengo alguna cosa por aquí un poco vieja. Tengo aquí mucha gente con cuero. Que esto debería de eliminarlo antes de empezar a pegarme con nadie más. Deberían de estar ya todos con... Al menos con lo que es la parte esta que es de acero, ¿vale? Bueno, pues el vídeo de hoy lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Vamos a ver si me han llevado algo de esto. Quiero verlo en el inventario. Pero creo que lo que han encontrado es esto. Red Crystal. Espero que cada vez que piquen alguno de este sea totalmente diferente. Porque he visto que me piden algunas otras cosas, como el oscuro. El cristal oscuro. Ahora vamos a esperar a que piquen alguno de estos antes de cerrar. A ver si sale de otro color. Mirad, aquí ha salido de otro color, ¿ves? No es el mismo. Parece como que según pican aquí, pues puede haber algo aleatorio. Que les hace salir una cosa u otra, ¿vale? Pues nada, vamos a bajar la velocidad. Lo dejamos en modo normal. Mirad, aquí también tenemos... Hay un montón por aquí. Hay un montón. Esta es una buena zona que hemos descubierto. Que seguramente sea necesaria. Y ojito que está la lava aquí. ¡Ostras! ¡Oigo, oigo, oigo, oigo! ¡La puta no! No, 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 no. Ojo aquí, para, para un segundo. Para un segundo. Vamos a tener que coger el control de uno de estos. Y poner nosotros un cierre. Es posible que el dragón este que esté aquí... Que acabamos de ver pasar por aquí debajo. O sea, lo que tenemos que matar. Porque ojito, como sea eso, ¿eh? ¡Uf! Me ha acojonado un poquillo eso. Esto lo quitamos, que esto no hace falta quitarlo. O sea, celarlo. Me ha acojonado, pero mucho. Aparte que se me pudo haber caído alguno por aquí. Si me hubiera muerto, vamos. Y no podría haber recuperado nada. Hay que dar cuidado ahora con estas zonas de aquí, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Voy a poner una antorcha antes de cerrar por aquí. Vale. No hay caída. Esto nos viene bien. No está mal. Ponemos esto aquí. Que sigue haciendo este trabajillo por esta zona. Esto de aquí también. Y nada, lo dejamos, ¿vale? Pues lo dicho. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta otra. ¡Gracias!